Hola, buenos días. Soy José Manuel Lucía, profesor de la Universidad Complutense y uno de los traductores al español publicado en 1884. Realmente es un placer poder participar en este día del libro, dando voz también a esa parte importante que son los traductores. Un proyecto complicado, como vamos a ver los retos a los que hemos tenido que enfrentarnos, pero también apasionante y ha sido la posibilidad de ofrecer a muchos lectores en español la gran poesía del gran poeta rumano Mijael Evinesco. Hola, buenos días. Soy Dana Mijael Ayurca, compañera de José Manuel en este viaje tan apasionante de la traducción del volumen, en el que nos hemos enfrentado a muchos retos. Más allá de los retos lingüísticos, de dar con la palabra perfecta en algunos casos, el principal reto al que nos hemos enfrentado ha sido traducir a Evinesco. Segundo, uno de los grandes retos ha sido también traducir el volumen entero. No es coger los poemas que más fáciles nos resultaban de traducir, o incluso los poemas que más nos gustaban, sino cogerlos del 1 al 64 y traducirlos todos. No en último lugar, también ha sido un reto conseguir encontrar un equilibrio entre los dos, porque aunque sea un gran apoyo y una gran ayuda poder contar con un compañero de lujo como es José Manuel, a veces encontrar el equilibrio no ha sido fácil. Pues bien, el resultado de nuestro trabajo, de casi dos años de trabajo, es este volumen. Nos gustaría, continuación, leer un poema corto de este volumen, que es Din valurile vremii. Din valurile vremii, iubita mea răsai, cu brațele de marmur, cu părul lung, pălai, și fața străvezie cu fața albei ceri, slăbită e de umbra duioaselor dureri. Cu zâmbetul tău dulce, tu mângâi ochii mei, femeie între stele și stea între femei, și, întorcându-ți fața spre umărul tău stâng, în ochii fericirii, mă uit pierdut și plâng. Cum oare din noianul de negruri să te rump, să te ridic la pieptumi, iubite, înger scump, și fața mea în lacrimi pe fața ta s-o plec, cu sărutări aprinse, suflarea să-ți-o nec, și mâna friguroasă s-o încălzesc la sân, aproape, mai aproape pe inimea-mi s-o țin. Dar vai, un chipa efea nu ești, astfel de treci și umbra ta se pierde în negurile reci, de mă găsesc iar singur, cu brațele în jos, în trista amintirea visului frumos, zadarnic după umbra ta dulce le întind, din valorile vremii, nu pot să te cuprind. De las olas del tiempo, amada mía, surges, como brazos de mármol, con los cabellos largos, claros, y el rostro transparente, como el rostro de la blanca fera. Has sido enjuagado por la sombra de los tiernos dolores. Con tu dulce sonrisa acaricias mis ojos, mujer entre las estrellas, y estrella entre las mujeres, y volviendo tu rostro hacia el hombro izquierdo, en los ojos de la felicidad, miro perdido y lloro. ¿Cómo podré avancarte del mar de tinieblas, izarte a mi pecho, querido ángel amado, y mi rostro en lágrimas inclinar sobre tu rostro, con besos ardientes ofocar tu aliento, y calentar tus frías manos en mi pecho, y cerca, más cerca sobre mi corazón, con conservarlas? Pero, ay, no eres una criatura real. Así que pasa, si tu sombra se pierde en las frías tinieblas, y yo me encuentro de nuevo recuerdo de un sueño tan hermoso, de un dulce sombra, no puedo abrazarte a través de las olas del tiempo. Feliz Día del Libro, y feliz Mijaí Leminesco. Gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego.